Hoy en día, cuando yo quiero recordar esos momentos, yo me acuerdo, agarro, le pongo un poco de nuez moscada y pongo a sentir el aroma, ya el aroma, y me vuelvo a sentir, me da fuerzas, me da fortalezas. Yo me acuerdo que estaba en Lima, estaba en Central, ya, un restaurante fuertísimo igual, fuertísimo. Y con todos los amigos nos íbamos a tomar café. Terminaba, o sea, teníamos igual dos horas, ya, y ahí se trabajaba más tiempo. Entonces terminábamos dos horas, y todos, que eran de todos los países, parecía un cuento, porque había de un boliviano, un argentino, un chileno, un español, harta gente, ya. Entonces toda esta gente se iba a tomar un café, y ahí empezábamos a hablar, y tomamos una taza de café. Y yo le ponía la moscada, y les comentaba lo que había hablado en algún momento con mis amigos, y todo lo que yo pensaba, y pensaban hacer el mismo ejercicio. Entonces ellos igual, que vamos a grabar este momento y esta amistad con el café. Yo me acuerdo, y era bien gracioso, ¿no? Porque yo, a través de lo que había vivido, estaba transmitiendo a personas que iban a hacer lo mismo, y de la misma manera iban a recordar ciertos momentos. ¿Sí? La amistad, el lazo de amistad era de café. Y cuando me escriben, siempre me escriben, ¿no? Es extraño el café, ¿cuándo vas a tomar café? El otro tipo en España, en Japón, otro tipo. Entonces, es emocionante el tema del café. Me acompaña en mi adolescencia, ¿no? Y me construye el futuro. Entonces, café sí es importante en mi vida. Pero voy a empezar partiendo el tema de la infancia, ¿ya? En la infancia, tendría que recordar que yo soy orureño, entonces que mi vida está relacionada a Oruro. Y tendría que recordar por qué Oruro ha sido un lugar muy especial para mí, ¿no? Y qué es la cocina en Oruro, qué se hace con la cocina en Oruro. Entonces, el menú de gustación que yo te voy a plantear el día de hoy, ¿sí? Parte de lo que es Oruro en sí. El primer plato se llama, este calle, ¿sí? El plato más antiguo de calle de Oruro es el rostro asado, ¿ya? El rostro asado es de una oveja o de un cordero que se cocina envuelto en… Algunos lo hacen simplemente con papel aluminio, otros agarran papel de cemento, lo envuelven. Obviamente lo dejan salando siete horas, luego lo llevan a cocinar muchas horas, ¿ya? Y luego es la idea de que se sale de la piel, porque no es con piel, ¿ya? Y de ahí se empieza a comer. Yo recuerdo, entonces, es patrimonio cultural de Oruro, desde el 12 de noviembre, ¿ya? Del 2012, es patrimonio cultural de Oruro, es parte importante de Oruro. Entonces, tengo que hablar de eso, ¿no? Porque es fundamental en la gastronomía orureña. Además, que hay un recuerdo ahí peculiar. Yo recuerdo que un día agarré y entré a casa. Mi abuelo, mi tío que siempre llegaba, le gustaba el rostro asado. Y ahí llegabas y siempre había… o sea, hacía pedir rostro asado y mi mamá se lo iba a comprar. Entonces, yo vine a abrir, pensé, ¿qué comí? ¿Qué trajo mi mamá? Porque siempre era curioso y bajaba a ver qué traigo de comer, ya. Y luego me traía algo. Y fui a abrir y vi una cabeza ahí y me asusté. No es un impacto, ocho o nueve años, cualquiera yo creo que tiene un impacto. Y dice, no, no, ¿cómo se come? ¿Cómo vas a comer algo que te está viendo para empezar, no? No es lógico, porque es verdad. Tú vas a pensar, no es lógico, ¿por qué? Porque, ¿cómo vas a comer? No te da pena. Además, parece crudo y loco. Y te pones, ¿no? Los prejuicios. Yo era desesperado. Yo dije, no, no voy a comer eso. Y nunca comí. No, no comí. Un día agarró, me dijo mi mamá, hasta que un día, ¿no? Mi mamá comió un sándwich y dije, debe ser de ayer, qué rico, ¿no? Y me dice, ahí se ríe mi mamá, me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué estás comiendo el rostro asado de ayer? Yo, claro, ya las circunstancias son diferentes. Te das cuenta que el sabor es bueno, pero el prejuicio, el rechazo visual, ¿no? El rechazo visual es increíble. Dices, wow, no, no puedo comer. Entonces, yo tengo que llevar eso en mi cocina y en mi forma de pensar, tengo que volverlo productivo. Y esa es la forma. ¿Cómo yo puedo hacer que el rostro asado, en vez de que yo diga, no quiero, qué feo, en vez de que haga eso, diga, pero estoy hablando de la cabeza, entera, diga, wow, qué increíble, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer con eso. Te voy a mostrar una cosa, ¿ya? ¿Puedes traerlo acá, Lindbergh, porfa? En esto vamos a emplatar, ¿ya? ¿Hoy día? ¿Qué le parece? Yo no sé pintar, te lo he dicho. Yo tengo una amiga, y esa amiga me ayuda a cocinar mis sueños, ¿ok? Entonces, parte de mi cocina va a estar en que tú esa cosa que antes, que antes decías, oh, no, tenías rechazo, ahora vas a decir, wow, qué increíble. Y tal vez mi cocina pase a segundo plano, ¿no? Digas, oye, entonces, tu cocina está sacando a segundo plano. No, no pasa a segundo plano, porque es un concepto. Estoy hablando de felicidad, no te vendo comida, te vendo felicidad. Eso recuérdalo siempre, ¿ok? Es toda una idea que te voy a vender, ¿ya? Yo sueño en algo. Soy, acepto, acepto que no soy bueno en ciertas cosas, pero me apoyo en otra gente que sí es buena en ciertas otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a emplatar acá, y te voy a mostrar una imagen muy, muy sencilla de una cocina muy creativa. Te voy a hablar de folclor, ¿no es cierto? Yo le contaba a mi amiga lo que iba a cocinar, y segundo, que yo le iba contando, ella iba pintando. Y eso es lo que obtuve. Le había dicho de colores fuertes, porque mi cocina siempre trata de saltar los colores fuertes, ¿no? Entonces, yo te voy a mostrar un tipo de cocina acá, que espero que te guste, porque es parte de mi corazón, y te lo voy a entregar a ti, ¿ya? Entonces, esa cosa se va a cocinar, y este va a ser el plato que vamos a hacer. Entonces, es a través de la calle. El segundo plato va a ser, según la creatividad que yo tenga, voy a mostrarte una cocina creativa con, o sea, nada extravagante, no voy a hacer nada, no voy a hacer humos, no voy a usar cosas moleculares ni nada. Te voy a mostrar una cosa creativa. Cuando yo empecé la cocina, el primer hotel, el primer lugar que estuve manejando, que era Laguna, yo hice una cocina minimalista, porque había tenido una influencia de concurso, ¿no? Yo concursaba en la escuela, ya, en los equipos que tenía, y don Guillermo se acuerda, desde el primer concurso que yo estuve, ¿no? Que la Top Cucine, que la Compete, que el concurso Creación, que el pre-concurso del culinario y otras cosas, siempre había esa tendencia minimalista francesa, ¿no? Bien francesa. Entonces, yo empecé así. Pero a través del tiempo fui estudiando, estudiando, y atravesé por restaurantes, que son las cosas de la guardia, ¿no? Entonces, tendencia, ¿no? Estos tipos que están marcando tendencias en el mundo. Por ejemplo, Rodolfo Guzmán es el tipo que está 5 en toda Latinoamérica, ¿no? Su restaurante es el número 90 del mundo. ¿Por qué? Porque ha logrado una cosa. Ha logrado agarrar y moverle la cabecita a la gente. Y le ha cambiado la forma de pensar. Yo recuerdo que cuando él me dijo, yo te voy a cambiar tu forma de pensar, y cuando salgas de mi restaurante, vas a pensar de manera diferente. Y en su momento, sí, me movió la cabeza, y yo ahora me pienso de manera diferente. ¿En qué punto? No copio su cocina porque es totalmente diferente. Pero a mí me ha hecho entender que el silencio es fundamental en la cocina. ¿Por qué? Y cuando comes. ¿Por qué no hay música en su restaurante? Porque tú quieres llevarte algo a comer, vas a sentir el aroma. Vas a empezar a tener la experiencia del aroma, ¿no es cierto? El aroma. Después vas a tener el tacto, contacto, la textura en boca. Disfrutas del goce, del mascar, se va a ir directamente al oído. Tú vas a empezar a oír lo que tú vas a comer. Lo que está sonando, lo que estás cortando. Esto se hace más emocionante, ¿no? El tema visual, ¿no? La parte visual. Entonces, estás tratando casi con todos los sentidos, ¿no? El sabor. ¿Sí? Los cinco sabores que se... El juego, la risa que existe en boca, el disfrute y el gozo del comer, ¿no? Entonces, todo eso se conjuga. Y el silencio es elemental. De esa manera yo entendí que yo tengo que respetar las cosas que hago con el silencio. Por eso yo le pido clase, silencio, cállese, le digo, ¿no ves? Entonces, para que usted entiende y respete lo que estás haciendo. Ya, es muy importante. Ahora lo vas a entender de mejor manera, espero.